La verdad que venimos sufriendo todos los habitantes que estamos viviendo en las localidades vecinas a las islas de Entre Rianas, una situación, bueno, ya desde comienzo de año, con distintos focos de incendios, y bueno, en este sentido hemos presentado un proyecto en la legislatura de la provincia de Santa Fe, con respecto, bueno, a los incendios de la Reserva Isla del Sol, que, bueno, corresponde a territorio de la provincia de Santa Fe. Bien, bueno, es un área que se denomina, se constituye como área natural protegida, ¿no?, por lo cual se ve claramente afectada en lo que tiene que ver con el ecosistema, ¿no?, y biodiversidad de la región. Sí, es una reserva, bueno, que tiene el amparo de la ley provincial, de la ley 2175, desde el año 2018, bueno, y en este sentido con mayor preocupación, porque, bueno, es ya, como vos decías, un área protegida, no solamente afectando a la salud de los habitantes de Villa Constitución, sino también a la flora y fauna que habitan en el lugar, provocando una afectación al ambiente natural, a su hábitat, y con esto, con este tema, bueno, la verdad que bastante preocupado, como en este caso, como, bueno, en las distintos focos que hoy están atravesando, bueno, a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe, vemos fotos satelitales desde, focos desde Reconquista hasta Campana, en la provincia de Buenos Aires. Y esto, bueno, la verdad que estamos con una preocupación, porque, bueno, creemos que en sí, con buenas intenciones, siempre saludando y agradeciendo a los brigadistas, de, bueno, de los recursos humanos y materiales, tanto nacionales como provinciales, pero, bueno, queremos también poder, no solamente atender el poco incendio hoy, sino también a mediano y largo plazo, que va a pasar una vez que el fuego ya sea disminuido, y cómo podemos seguir conservando este ambiente para, no solamente hoy, sino para las futuras generaciones. Perfecto. Y de algún modo, Esteban, también respaldando, ¿no?, la presentación del bloque socialista del Consejo Municipal Villense ante la justicia provincial en cuanto a pedir informes, ¿no?, y también un castigo a los responsables de semejante cosidio. Sí, por supuesto, es un tema que venimos trabajando con el bloque socialista, con Gonzalo Cristini desde el Consejo Municipal. Por eso, bueno, ellos desde el bloque hicieron una presentación en la justicia federal, y bueno, y en este mismo sentido, en el trabajo colectivo que venimos realizando, bueno, una presentación desde la Cámara de Diputados a la Ministra de Ambiente, y venimos, bueno, con este tema trabajando, y también acompañando el proyecto que ha presentado el Diputado Nacional Enrique Estevez con la Ley de Humedales. Eso también creemos que es un tema que, cuando pensamos en el largo plazo, bueno, es poder discutir qué ambiente nosotros podemos legislar para el futuro. ¿Algo más que quieras agregar, Esteban? No, también en este hemos presentado un proyecto que creo que tiene concordancia con lo que hemos presentado la semana pasada, la creación del cuerpo provincial de Guardaparques. Entendemos que, más allá de los recursos humanos, en este caso en Isla del Sol, que hay un guardaparque correspondiente a la municipalidad, nosotros entendemos que no hay posibilidad de sustentación o de control sin tener personal especializado en el área que dependa de la provincia de Santa Fe. Es una deuda que tenemos pendiente, por ahí vemos otras provincias como Mendoza, Córdoba, que tienen su cuerpo provincial de Guardaparques, que hacen efectivo el control de las áreas protegidas. No solamente, bueno, el problema que sufrimos hoy con el control del fuego, sino también qué infraestructura en el lugar se puede poder instalar, qué manejo de visitas también en esas áreas se puede implementar, disminuir muchas veces en muchas áreas protegidas la invasión de cazadores, tanto de aves en estos lugares. Y en eso, bueno, queremos que puede la provincia de Santa Fe tener un cuerpo especializado en esta temática, que es la preservación del ambiente, y bueno, y en esto seguir colaborando en la preservación de estas áreas protegidas y del ambiente en general.